Hola mi rosa de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión para cerrar el mes de la patria aquí en México les traigo un análisis a mascarita. ¿Qué me dijiste? Nada. Un segundo por favor. Me vuelves a decir mascarita cuando no traigo la máscara. Y te juro que te... Hola mi rosa de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, y en esta ocasión después de un mes sin subir videos relacionados con los versus, y como estamos en septiembre, el mes de la patria aquí en México, pues les traigo un análisis a otro personaje mexicano. Y el personaje elegido para analizar en este video, será un personaje interpretado por Joaquín Cosío, uno de los mejores actores mexicanos que han existido, y ese personaje será Cochiloco. Quiero decir, Rubén, también conocido como mascarita, proveniente de la película, Matando Cabos. Al principio quería hacer un análisis al Blue Beetle de los cómics, pero como tuve flojera y no tenía ganas de subir videos en estos días, pues mejor decidí hacer un análisis a un personaje de una gran película mexicana, que no es muy conocida en la actualidad. Pero no se preocupen, espero algún día poder incluir a Blue Beetle en un versus, además de analizar a algún personaje de cómics y de mangas. Al final de este video, les daré un aviso sobre lo que va a pasar más adelante en el canal. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video. Rubén, alias mascarita, fue un famoso luchador mexicano, y era tan famoso que fue considerado una leyenda de la lucha libre. Nacido en Huichapan, Hidalgo en 1963, mascarita tuvo una infancia austera y de campo. Yo era amigo de mascarita en la primaria, y ya era una leyenda. Era una persona que amaba la lucha. Era muy fuerte. También tenía un carácter muy fuerte. Y recuerdo que, pues no se deja a nadie. Desde ese día, empezó a entrenar con animales de granja, hasta la pubertad. Tuvo varios trabajos fuertes. Cargador, minero, jalador. Pero el que más lo dio a conocerse, fue ser parte del equipo de seguridad de una disco local, en donde diario probaba sus habilidades como luchador. Pero no fue hasta que un día, el señor Ávilo Domínguez, fundador de la lucha libre, lo encontró. Yo estaba buscando algo muy especial. Había ido por toda la república sin encontrar nada. Hasta que una vez fui a Huichapan, Hidalgo, y... ¡Se lo da mi lodo! Y vi a mascarita en la puerta de un antro. Allí supe que tenía mi estrella. Y tras ese encuentro, mascarita decidió dedicarse 100% a la lucha libre. Se fue con Ávilo a la capital, y entrenó hasta convertirse en el luchador más famoso. Pero su exceso de alcohol y su adicción a las drogas y a las mujeres pronto acabaron con su éxito. Y debido a su problema de drogas, abandona el cuadrilátero, dejando una infinidad de incógnitas. ¿Dónde está mascarita? ¿A qué se dedica? Y sobre todo, ¿cuál es su verdadera identidad? Después de haberse retirado como luchador, Rubén fundaría su propio gimnasio, y conocería a un muchacho quien era apodado, el mudo, quien el junto a Tony, alias el caníbal, guardaespaldas y amigo de Rubén, fueron los únicos que saben sobre la identidad de Rubén como mascarita. Un día mientras Rubén estaba golpeando a un hombre por llamarlo mascarita, sería llamado por mudo para que lo ayude a abrir la cajuela de su amigo Javier, también apodado el Jaque, porque resulta que por insultar a un conductor visco, el visco se molestó y les chocó el carro. Rubén aceptó y les fue a reparar el coche y a abrir la cajuela del auto de Jaque, y ahí se daría cuenta que traían al magnate Oscar Cabos, suegro de Jaque, quien fue encontrado inconsciente y en ropa interior por parte de Jaque, y Rubén les propone tranquilizarse y deciden irse a un bar, donde propone que en la fiesta de la esposa de Oscar Cabos, se infiltrasen para dejar a dejarlo en algún lugar sin que nadie se dé cuenta. Si quieres ver la película, te recomiendo buscarla por Youtube, porque si explico mas de su historia el video se haría largo y algo aburrido, así que mejor pasemos con sus habilidades. En el documental de su vida en la película, se muestra que siendo un niño sometió y tiró al suelo a un becerro, sabiendo que los becerros tienen un peso de 140 a 170 kilogramos, siendo que Rubén aún siendo un niño pudo someterlo sin problemas, aún sabiendo que un menor de 18 años pueden levantar hasta 20 kilos, y la fuerza que se requiere para esa hazaña sería entre 1372.93 a 1667.13 newtons, cifra que Rubén pudo hacer sin problemas siendo un niño, y según el documental de su vida en la película, se dice que entrenó con animales de granja hasta su pubertad. Después se dice que tuvo otros trabajos fuertes, como cargador de bultos de cemento, sabiendo que los bultos de cemento tienen un peso de 25 kilogramos, pero no se especifica si fue un albañil o no, por lo que esa hazaña sería una especulación. Respecto a otros trabajos que tuvo, se dice que también fue minero, jalador, y guardaespaldas de una disco local, donde en un clip se muestra que pudo agarrar dos hombres y tirarlos al suelo, además de someter y tirar de una patada a un hombre, además de lanzar a un hombre y tirar al suelo a otro hombre. Ya en sus tiempos de gloria como mascarita, demostró tener una gran fuerza, ya que pudo quitarse de encima a otros 6 luchadores, sabiendo que la mayoría de luchadores tienen un peso entre 77, 82, 95 o hasta 111 kilogramos, y la fuerza que se requiere para hacer esta hazaña sería de unos 1088.54 newtons, cifra que Rubén pudo hacer sin problemas, incluso sacó a un luchador del ring. Aún ya retirado como luchador aún demostró tener una gran fuerza, al agarrar la cabeza de un hombre y estrellársela contra un muro de concreto rompiéndose en el impacto, sabiendo que la fuerza que se requiere para hacer esta hazaña, sería entre 2500 y 3000 newtons, cifra que Rubén pudo hacer sin problemas, otras hazañas de fuerza serían, golpear, someter y lanzar a varios hombres en una cantina, pudo cargar a un hombre, lanzó a un hombre contra un cristal atravesándolo en el impacto, lanzó una palanca hacia el vidrio de un coche rompiéndose en el impacto, puede cargar personas, pudo someter a Nico, y abrir la cajuela de un carro. Al ser un ex luchador, ya debería tener la resistencia suficiente como para soportar ataques de otros luchadores. Y si hablamos de otras hazañas que demostró en la película, pues resistió que le rompieran una botella de vidrio en la cabeza, y este no sufrió ningún efecto, resiste cargar personas, y pudo haber resistido un golpe de Nico, aunque esta última hazaña lo dejó inconsciente. Al ser un ex luchador ya debería saber del combate cuerpo a cuerpo, demuestra hacer planes, sabe manejar vehículos, aunque algunas veces suele ser un poco confiado y algo distraído. En velocidad de desplazamiento demuestra correr y caminar como cualquier persona normal, pero al ser un ex luchador, ya debería tener la velocidad de un atleta, en reacción demuestra esquivar los ataques de algunas personas fuera de una disco, y al ser un ex luchador ya debería saber esquivar y reaccionar a los ataques de otros luchadores, aunque no pudo reaccionar al ataque de la persona que le rompió la botella de vidrio en la cantina, ni tampoco pudo reaccionar al último golpe de Nico, y en velocidad de combate, pues como ya dije, al ser un ex luchador ya debería tener experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, demuestra atacar y someter personas en una cantina sin que reaccionen, y sometió a Nico sin darle una oportunidad de defenderse. No posee ningún armamento, más que su auto. Sus debilidades serían su baja reacción, es un poco confiado, se le suelen olvidar algunas cosas, y si le dicen mascarita se molesta mucho. Yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Verde, marihuana, blanca, cocaína, roja la sangre que escurre de una nueva herida, yo salí de la ruina, nunca se me olvida, con disciplina y respeto sigo en la movida. Siempre ando bien high, la vida es un freestyle, disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal, crazy life todo el día, viendala y pinto tu barda con spray, lo que canto es real, azules y rojas las sirenas que me persiguen, no suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle, mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises, maldito policía no quiero que me... Bueno gente eso fue todo, y si tengo algún error o si me habrá faltado algo, háganmelo saber en los comentarios. Ahora si les voy a avisar algo, que será relacionado a los proyectos, que les había prometido para navidad y para Halloween. Si recuerdan bien, les había dicho que en el canal les iba a traer dos versus, uno sería de los cuatro muñecos slasers, donde aparecerían Chucky, Billy de la saga de Saw, Pinocho de la venganza de Pinocho, y Blade de la saga de Puppet Master, y el otro proyecto sería un versus de seis personajes, donde además de incluir a los cuatro personajes, que use en el primer versus de cuatro, que hice en la navidad del 2021, también iba a incluir a Hulk del 2008, y a King de la saga de videojuegos de Tekken, pues esos proyectos junto a la sección de corrigiendo versus, volverán a quedar suspendidos hasta nuevo aviso. Lo sé, sé que ustedes estaban muy emocionados, por querer ver estos nuevos proyectos, pero si habrán visto la publicación que hice hace dos meses, sabrán perfectamente que la laptop que yo usaba para hacer mis videos se me había mojado, y lamentablemente ya no volvió a funcionar, y como en aquella laptop traía los archivos, para hacer esos tres proyectos y desgraciadamente no pude rescatarlos, pues no pude hacer esos proyectos, además de que no pude hacer nuevos videos, mucho menos cumplir los videos que ustedes me habían pedido. Por ahora solo subiré algunos videos en esta nueva laptop, aunque si sería algo complicado debido al tipo de computadora que es, pero hay que acostumbrarse, y haré lo que pueda para volver a subir videos, y espero algún día, volver a hacer esos proyectos desde cero, siempre y cuando tenga mucha paciencia. Bueno, suscríbanse, denle like, activen la campana para que no se pierdan ninguno de mis videos, si te gustan los temas relacionados con la WWE, visiten mi canal secundario, que se los dejaré abajo en la descripción del video, y síganme en mis redes sociales, que también se los dejaré abajo en la descripción del video. Nos vemos hasta la próxima, felices fiestas patrias, y que viva México, chao. ¡Suscríbete al canal!